Efectivamente aquí estamos con los estudiantes de la ESPA, estamos haciendo taller demostrativo en la Plaza de Armas. Es parte de las celebraciones por el Día del Artista Plástico. Bueno, el día de hoy en horas de la tarde también tenemos una capacitación con respecto a lo que es diseño de proyectos culturales. Nos va a hablar un poco de cómo fomentar cultura viva comunitaria aquí en la ciudad, en la provincia. Y esto va a ser dirigido por el gestor cultural de la ciudad de Lima, Guillermo Valdizán Guerrero. El día de mañana tenemos un taller demostrativo a cargo del escultor Humberto Hoyos a partir de las 9 de la mañana en nuestro local de Pedregal. Esto es para todos los estudiantes. Y en horas de la tarde continuamos también con el taller de diseño de proyectos culturales. Este taller está dirigido no solamente para los estudiantes, sino para la población en su conjunto. Y también para las personas quienes están encargadas en la oficina de cultura de las municipalidades. Porque de una u otra manera necesitamos trabajar el tema cultural de manera profesional. No solamente es las ganas o el ímpetu, sino queremos profesionalizar en estos temas. ¿Cuánto ha cambiado este tema, licenciado Sabina Espiaco, la nueva tecnología? ¿Se buscan otras formas también, tal vez, de realizar estos trabajos? Sí, efectivamente. Dentro de la currícula los estudiantes también llevan lo que es el curso de diseño audiovisual, de trabajos ya con instrumentos tecnológicos. Pero sin embargo también la parte demostrativa, la parte artística, la creatividad, también lo tienen que demostrar como se dice en campo. Y justamente es lo que estamos aquí para que de una u otra manera también nuestros estudiantes puedan estar de repente conversando con la población, con la ciudadanía, y ver cómo y qué es lo que hacemos también dentro de los talleres. Creo que ha habido también personalidades que han cultivado este arte. ¿A quién recordar, por ejemplo, acá de la región, un personaje que se ha dedicado y ha sobresalido en este arte? Bueno, hay muchos, ¿no? Uno de ellos es el profesor Humberto Chávez Bayona, también el maestro Guadofredo Segarra Ángeles, también el mismo Francisco González, hay algunos otros también que sí han cultivado el arte dentro de nuestra provincia. Y lo que queremos, justamente ello, ¿no? Buscar nuevos valores en el tema del arte aquí en la provincia, en la región. Como sabemos, hay artistas contaditos en nuestra ciudad. Uno a veces ya van a radicar a otros lugares porque el apoyo es ínfimo aquí en la ciudad de Guadalajara y es un poco que hay que luchar contra la corriente. Pero, sin embargo, estamos de una u otra manera trabajando con los estudiantes y también en temas de gestión cultural.